Hola amigos de YouTube, bienvenidos al sexto video de hashtag, sígueme escribiendo. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que seguramente a todos les carcome la curiosidad de saber. Ya sé que he dicho, bueno, la saga internada se desarrolla en un internado y todo, pero nadie sabe nada acerca de este miserioso internado, así que, ¿de qué se trata? Pues esto es de lo que trataré en este video. Se llama El Internado Abraham, y bueno, es un internado ficticio, obviamente, que está ubicado en Lancaster, en Inglaterra, y bueno, fue fundado el 5 de julio de 1890. Le puse esa fecha y quise ponerle esa fecha porque es la fecha de mi cumpleaños, pero en mi caso es que tiene 110 años más. Me gusta, no sé, que esas fechas tengan un significado importante para mí, que sea tan importante en las novelas. Este internado tiene algo bastante peculiar. Como se llama Internado Graham, fue fundado por el señor Hudson Graham, y tiene algo peculiar este internado, que no es como de esos que, ah, sí, que en vacaciones pueden ir a ver a su familia, o por ejemplo, no es de esos que tienen las materias así, unas por unas y un montón y así. No, este internado es totalmente distinto y hasta algo distópico, me atrevo a decir. Lo cierto es que este internado tiene lo que es categorías, denominados en categorías, que son como varios cursos de un área, y esas áreas se dividen en otros cursos y así sucesivamente. No les voy a decir cuáles son, porque eso ya sería mucho spoiler. Lo cierto es que yo estoy muy alegre porque fue una gran idea, y si me preguntan de dónde la saqué, pues, los juegos de la vida hacen que o no, hagan cosas inesperadas. Estoy también muy contenta porque ya llevo, ¿qué? 11 capítulos, y son 11 páginas las que llevo, es una casualidad, pero estoy empezando a escribir el onceavo capítulo, lo cual es bastante inverosimil aún para mí, pero estoy la verdad muy contenta porque es un avance notable en lo que respecta del libro, y si contamos, pues, ya casi llevo más de un mes y medio, y estoy muy feliz porque, bueno, Dios me ha ayudado, sobre todo, a realizar esta campaña y este libro. Sé que hay momentos en los que me decepciono y digo que este libro no es tan bueno, pero hay una frase que me gusta mucho, y no recuerdo de quién la oí, ni de dónde la leí, porque es más probable que yo la leyera. Nunca me acuerdo de quién las dice, pero son muy buenas frases que dicen que si tú crees cuando terminas un libro que es el mejor libro del mundo, retírate, que eso no es para ti, porque como que uno no debe sentir eso por su libro, sino ser como humilde, y me gusta mucho esa frase que dice mucho de lo que yo siento siempre. Ah, bien, quería darles un anuncio, esto no es del libro ni de eso, es un anuncio fuera, es un anuncio del canal que voy a estar haciendo una actividad de mi libro pasado que les estaba comentando, y estoy muy feliz porque es un libro muy bonito, no estoy diciendo que sea lo mejor, pero es muy bonito y tiene cerca de 300 páginas. Eso lo hice a principios de año, pero quiero hacer algo por ese libro, y me parece una buena idea utilizar este canal para hacer algo. Así que muy pronto van a recibir algunas especulaciones todavía, o el trailer, de lo que va a ser esto, por lo tanto no lo puedo decir más, porque quiero que sea una sorpresa, quizá lo empiece a publicar cuando tengamos como 150 suscriptores. Así que yo creo que, bueno, este es todo el video por el día de hoy. Creo que les voy a decir algo, les voy a dejar algo en la descripción, hasta ahorita se me ocurrió y todo. Creo que lo voy a hacer así. Voy a dejarles algo en la descripción, ahorita que estaba viendo y checando, les voy a dejar una escena de lo que es este libro, para que vean que sí te escriba, porque no hay problema. Y se los voy a dejar en la parte de abajo, va a ser un PDF chiquito, cortito, de una escena mía, que es mi favorita, y así voy a estar dejando bastantes a cada cierto tiempo, para que ustedes puedan leer las escenas, y me pueden decir en los comentarios qué les pareció el PDF, o la escena, o qué cosas les gustaría que me cambiara, o en mis conferencias. Entonces ustedes lo pueden poner a meter abajo en la descripción de los comentarios. Y creo que esto es todo por el video de hoy. Y en el siguiente video les tengo una buena noticia. Y nos vemos en otro video de hashtag, siguenme escribiendo. Adiós.